muy bien este es el vídeo de texturas parte 2 vamos a comenzar con la textura número 4 es la textura de piedra laja aplicamos una base con un gris cálido número 1 y con un gris cálido número 2 o 3 con un gris cálido 3 arriba vamos aplicando nuevas capas de plumón que van oscureciendo sólo algunas partes con un gris cálido todavía más oscuro puede ser un 4 puede ser un 5 algunas marcas de plumones tienen plumones un poco más oscuros de tal forma que vamos diferenciando las distintas lajas o distintas distintas piedras y las entre calles entre piedras o la junta entre las piedras la vamos marcando con un plumón más oscuro también pero de forma irregular ya que la piedra tiene una forma irregular y también tiene tonos distintos vamos a tomar todos los ocres otros tonos más oscuros aquí estamos usando un gris 5 cálido y vamos a ir oscureciendo la junta entre las distintas capas de piedra con grises más oscuros en este caso grises cálidos ya y vamos a agregar un poco de textura también con este mismo gris la junta provoca una sombra entre piedra y piedra por eso es más oscuro en las aristas u orillas del muro de piedra se puede ver como la piedra no es pareja en las aristas u orillas del muro de piedra se puede ver como la piedra no es pareja en las aristas u orillas del muro de piedra algunas sombras son más oscuras más profundas solo en algunos lados evita poner en todo y terminamos con un liner punto cero tres punto tres punto tres para delinear algunas de estas piedras la siguiente textura es igual piedra pero es una piedra más como de mampostería y ahí vamos definiendo cada piedra con algunos cortes eh irregulares cuatrapeando la piedra dejando una junta entre piedra y piedra esto lo vamos a hacer con un liner punto tres recuerden de dar variedad al tamaño de la piedra y vamos a utilizar nuevamente una base de grises cálidos general dispareja y vamos oscureciendo capa por capa como lo hemos venido haciendo en este caso solo algunas piedras va a haber piedras más claras más oscuras y aquí podemos combinar grises cálidos y grises fríos recuerden dar distintas tonalidades a las piedras eso va a crear variación interés visual riqueza en textura estamos aplicando algunos ocres algunos beige colores tierra combinándolos con grises vamos a trabajarlas juntas con un gris cálido más oscuro un gris 5 en este caso igual la junta crea una pequeña sombra con este mismo gris podemos dar toques de sombra dado que las piedras no son totalmente planas añaden textura y vamos a seguir oscureciendo esta junta de tal forma que da la impresión de tridimensionalidad nuevamente pasamos un gris oscuro a manera de sombra o sombreado y eso es todo para la textura número 6 vamos a crear un mármol travertino un mármol blanco veteado vamos a dar una base con un gris cálido 1 un gris frío perdón es un gris frío 1 y con ese mismo gris vamos a ir delineando la veta del mármol que es una veta zigzagueante continua ramificada donde a veces la veta se hace más oscura a veces se pierde un poco y eso es lo que le da el veteado del mármol con grises más oscuros en este caso un gris frío del número 4 y vamos a también oscurecer algunas zonas o algunas partes de la veta donde la sombra es mayor para la siguiente textura que es un mármol negro vamos a utilizar la misma técnica que la anterior en este caso vamos a dar una base de un gris frío puede ser 8 un gris frío 7 es un gris oscuro regrese a dar una sombra nada más al mármol blanco y vamos a con ese mismo plumón pasar solo en algunas partes y en este caso con una pluma blanca una jelly roll blanca vamos a hacer la veta la veta aquí es blanca es una veta que se ramifica que cruza a veces en distintas direcciones a veces me imagino como como un río o un delta del río que se va ramificando y de la misma manera igual la veta blanca es más grande solo en algunos lados eso dará la sensación de la veta y simplemente para dar una sombra utilizamos un gris 9 frío y lo ponemos sobre esa